Buenas, bien, este video es para establecer la base del sorteo y para enseñaros el árbol que se sorteara, es este, pinos silvestris, bueno, realmente es un grupo de 3 pinos silvestris que está bastante bonito y bueno, habría que darle algunos arreglillos como por ejemplo erguir esta rama para hacer el lápice del árbol principal, cortar esta, bueno, dejar crecer esta e ir restando fuerza a esta otra para eliminarla finalmente cuando esta se desarrolle bastante porque es demasiado gruesa en donde esta, acortar esto o debilitarlo para que coja más fuerza esta rama para acortar el árbol trasero o simplemente quitar acículas como hará el dueño, el ganador del sorteo cuando lo gane en este otoño, cuando se retiran las acículas viejas. Bueno, estos trabajos, excepto el de acículas, se podrían hacer ya, pero no lo voy a hacer por el empaquetado, porque si lo alambro con el empaquetado se va a mover, se va a cambiar el alambrado y para que vayáis practicando vosotros también por el que gane el árbol con el alambrado. Bueno, os cuento un poco sobre los cuidados. Pino silvestre, eso es un pino. Tiene que estar en el exterior. Si tenéis patio, pues vale, le ponéis una mesita en un polleto, en una mesa que tengáis ahí, en el exterior, al sol, importante, al sol directo, siempre. Y aunque hiele en invierno, lo dejáis fuera. No le va a pasar nada. Además, el sustrato que tiene esa cadama, con un poquito de crío, y va bastante bien. Resiste bien los secones. Vamos, que tiene que estar un día sin agua, o un día sin agua, para que se seque, para que se resienta el árbol. Si no tenéis patio, pues lo ponéis en el feizar, por la parte de fuera. ¿De acuerdo? No creo que se os vuele, muy difícil. Y bueno, siempre exterior. Es de cuidado bastante fácil. Tiene su musguillo aquí, le he quitado las malas hierbas, y aquí tiene estas calvas del musgo, porque tenía los restos de abonos del año pasado, que no se lo quitaron. Y aún tiene unas cuantas malas hierbas que le estoy quitando. Y bueno. A ver, las bases del sorteo. Hay que ser subscriptor. Eso lo primero. Y bueno. Después de este vídeo, saldrá una imagen con las preguntas sobre bonsai, que tendréis que responder a alguna de las opciones que os daré para cada pregunta. Y esas respuestas, me tenéis que poner el número y la letra de la respuesta, enviarlo a lologonsai.gmail.com con el asunto Sorteo Lolo Bonsai 2011, para que os localice mucho más fácilmente. También tenéis que decirme en el email cuál es vuestro usuario de YouTube, para que yo pueda confirmar que estáis suscritos al canal y por eso no haya ninguna desventaja, ni injusticia, ni nada.